El diputado del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena, ha instado hoy al candidato del Partido Popular a la Junta, Paco Núñez, a dimitir después del doble rapapolvo de la Audiencia Nacional por la querella falsa sobre agricultura. Y puesto que es la actitud continua del Partido Popular de Núñez, puesto que ni han pedido ni van a pedir perdón, y puesto que es de esperar que sigan en la misma línea porque no conocen otra, lo que deberían hacer todos los dirigentes responsables de esta querella y lo que debería hacer el dirigente que se dedica a extender el bulo, como es Paco Núñez, es dimitir. En rueda de prensa, Sánchez Requena se ha referido al auto de la Audiencia Nacional, que desestima por segunda vez consecutiva la querella presentada por la directiva de la Organización de Regantes de Rús Valdelobos. Es el segundo varapalo que recibe en pocas semanas de la justicia el Partido Popular de Paco Núñez. Es lamentable que tenga que ser una jueza de la Audiencia Nacional la que le diga al Partido Popular que no se puede intentar manipular la justicia de ninguna forma, pero menos con objetivos partidistas, con objetivos electoralistas, que es a lo que se está dedicando el Partido Popular. La justicia vuelve a desmentir el bulo que está difundiendo el Partido Popular. En la querella desestimada, la comunidad de usuarios de aguas subterráneas Rús Valdelobos acusaban de fraude al gobierno regional por lo que entendían una malversación de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos. Es lamentable que el Partido Popular tenga que recurrir constantemente a la mentira para dañar la imagen de un partido que tiene una imagen sin ninguna tacha, como es el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, que tenga que recurrir continuamente a la mentira, a los bulos y a este tipo de falsedades para intentar dañar el honor de un candidato absolutamente honrado como es Emiliano García Page. Y que además lo haga el Partido Popular de Castilla-La Mancha, sobre el que pesa una larga sombra de corrupción en sus años de gobierno, 2011 al 2015, es totalmente intolerable, es el colmo. El auto de la Audiencia Nacional insiste en que los hechos en los que se fundamenta la querella carecen de relevancia penal. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado el visto bueno a la convocatoria la próxima semana de la Mesa de la Sequía. Vamos a convocar, le he dado instrucciones hoy precisamente para que el consejero de Agricultura convoque a la Mesa de la Sequía la próxima semana y estamos planteando, lo vamos a conseguir, creo que va a ser una realidad, el que Europa nos permita dedicar parte de los fondos europeos de desarrollo rural, ayudas específicas a los perjudicados, a los que hay que empujar y ayudar en este momento de sequía, porque realmente es grave la situación, como lo es y tiene que ver también con el clima, el problema de los incendios. Hoy hemos aprobado, obviamente quitando romerías y cosas, hemos aprobado también la prohibición absoluta de todo tipo de fuego en el campo. Oye, la semana que viene vamos a formalizar, a firmar un acuerdo con las grandes organizaciones agrarias. García Page también ha informado de algunos de los acuerdos que se han tomado en cuenta en el Consejo de Gobierno. Entre ellos ha hecho alusión al visto bueno de un millón de metros cuadrados en el sector 6 del Polígono Industrial de Manzanares o el nombramiento el próximo 31 de mayo de Fernando Villena como hijo predilecto de Castilla-La Mancha. Ya esta mañana he comentado que vamos a cerrar el acuerdo, hemos aprobado hoy en el Consejo de Gobierno un primer informe para habilitar un millón más de metros cuadrados de suelo industrial en el sector 6, precisamente para Manzanares. Un millón. Bueno, me ha dicho un millón, a ver si van a ser 800.000 y me he ido de madre. Bueno, un millón hemos hablado. Pero si puede ser, si puede ser, un millón más. Pero es muy importante porque Manzanares, todo el entorno, ha sabido aprovechar las circunstancias. La alcaldesa de Toledo ha visitado las obras de ampliación de las instalaciones de Apace. Milagros Tolón ha destacado la colaboración histórica del ayuntamiento con esta asociación como la cesión del espacio en el que se ubica el Centro de Educación Especial o de manera reciente la cesión de un inmueble como la vivienda tutelada. Es un centro que es una asociación que hace una magnífica labor, no solamente social, sino también educativa, para niños, niñas, para adolescentes, pues que en algún momento tienen problemas y donde la administración no ha podido llegar. No solamente son personas que vienen de Toledo, sino también de la provincia de Toledo. Y bueno, para nosotros es muy importante esta colaboración pública, privada de alguna forma, desde el ayuntamiento con la asociación Apace, donde llevamos muchos años trabajando conjuntamente. Ellos hemos recibido un escrito para ver sus necesidades y lo que queremos es verlas aquí, in situ o en el barrio, en el centro de Apace, donde tienen no solamente este centro, sino también otro centro. En estos momentos la asociación trabaja en la búsqueda del terreno parcela para la construcción de la residencia que vendrá a ampliar los servicios de Apace. Somos personas que hemos ido lentamente, dando pasito a pasito, no hemos dado nunca zancadas, según nuestras necesidades. Hace poco que se inauguró el primer piso en que no teníamos ninguno tutelado. Y deciros que el próximo proyecto va a ser una residencia. Los muchachos van haciéndose mayores, los padres cada vez estamos también más mayores. El Gobierno regional va a movilizar este último mes unos 41 millones de euros en inversiones educativas y va a licitar o encargará inminentemente seis nuevas por 16 millones. Y además he aprovechado la ocasión para informar también al Consejo de Gobierno que a lo largo de esta semana sacaremos a licitación o encargaremos un total de seis actuaciones a centros educativos por un importe casi de 16 millones de euros. En concreto sacaremos a licitación la redacción de los proyectos del nuevo colegio de Cedillo del Condado en Toledo, la obra de sustitución del edificio de educación infantil Nuestra Señora de la Encarnación de Carrión de Calatrava en Ciudad Real y ambas actuaciones han tenido una inversión o van a tener una inversión de 8,5 millones. Y en la misma línea encargaremos también a Traxa las obras del CEIP Virgen del Monte de Bolaños de Calatrava en Ciudad Real, la primera fase del CEIP número 34 de Albacete en la propia ciudad de Albacete y la cubierta de la pista polideportiva del CRAC Tabilla de Nerpio en Albacete. La obra de sustitución del CRA Elena Fortuny de Chillarón y todas estas actuaciones tendrán un valor de siete millones de euros. En Consejo de Gobierno la consejera ha recordado que se va a destinar más de 16 millones de euros para implementar la robótica a partir del próximo curso en los centros educativos. A partir del próximo curso pondremos en marcha un programa destinado a que el profesorado y el alumnado de los centros educativos de la región sostenidos con fondos públicos desarrollen competencias digitales relacionadas con el pensamiento computacional y de programación. En concreto, este programa pretende tres objetivos. En primer lugar, mejorar las competencias digitales del alumnado en su conjunto, especialmente en todo lo que se refiere al pensamiento computacional y de programación. Por otro lado, persigue el implementar las competencias digitales en el aula a través de la formación del profesorado, de su acompañamiento y de la elaboración de los recursos educativos digitales. Y por último, y no menos importante por ello, el dotar a todos los centros educativos de los equipamientos necesarios para desarrollar las competencias digitales en el alumnado. Asimismo, Rodríguez ha informado al Consejo de Gobierno de que el próximo 24 de abril va a comenzar la primera parte del Plan de Capacitación Digital, una estrategia que llegará a 67 centros de adultos de la región y que permitirá formar a más de 3.400 alumnos. Este programa ofrecerá formación a los ciudadanos y a las ciudadanas para ayudarles en cuestiones básicas de uso de las tecnologías en su vida cotidiana. También tendrá como una de las metas el de trabajar todas las cuestiones relacionadas con las relaciones telemáticas con la Administración. O, por ejemplo, con los centros de salud, que también tienen que tener esa relación. El manejo online de las cuentas bancarias, por ejemplo, o la prevención del fraude online o la realización de videoconferencias, entre otros temas que se van a trabajar en este programa. Y también buscará abrir nuevas oportunidades de formación permanente y de aprendizaje en personas adultas. Paco Núñez se ha rodeado de los suyos y es una lista, desde luego, insisto, arrinconada entre los propios y condicionada totalmente a Vox. De este modo, habla la portavoz del Grupo Socialista de la recién conocida lista autonómica del Partido Popular para las próximas elecciones. Que es una lista de pandilla, de amigos de Paco. Desde luego, gente poco autónoma, el seleccionador, yo diría que está claramente en Génova. Según Abengózar, el PP no piensa en el interés de la región, sino en intereses particulares. Son más de lo mismo de lo que nos dejó Cospedal, asegura la parlamentaria socialista. El lado opuesto, según la portavoz, lo encontramos en García Paje. Un presidente, presidente Paje, que si de algo o por algo se caracteriza es por ser 100% regional, bien podríamos decir que el presidente Paje y el Partido Socialista en Castilla-La Mancha es un partido regionalista, pensando en los intereses de Castilla-La Mancha en todo momento, en los intereses de Castilla-La Mancha en todo momento, y no en esas guerras internas que vemos al otro lado. Al contrario que Núñez concluye Abengózar, García Paje está demostrando que es la viva imagen de la moderación, de la estabilidad y la credibilidad que debe tener un presidente para Castilla-La Mancha. Paco Núñez ha hablado hoy de la que será una de sus primeras medidas en el caso de que llegue a presidir la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Será la de financiar los dos últimos años de la FP Dual, pagando íntegramente los gastos del primer año y los costes laborales de sus prácticas empresariales del segundo año. Así lo ha indicado durante su intervención en el desayuno informativo con empresarios en Sigüenza, donde ha destacado que esta medida permitirá formar mano de obra prácticamente sin coste para las empresas y a los alumnos ser contratados en el tercer año, así como tener la formación suficiente para montar su propio negocio con una ayuda de 10.000 euros de la Administración Autonómica. Estamos ante una medida fundamental en la que vamos a mejorar la formación de nuestros jóvenes, en el que lo vamos a hacer de manera muy práctica, vinculada a la empresa, en el que vamos a dotar de empleo a toda la gente que tiene que incorporarse al mercado laboral de Castilla-La Mancha, en el que vamos a proveer oficios a toda nuestra pyme, nuestra empresa familiar, nuestros autónomos y en el que vamos a fijar población, porque los jóvenes, en lugar de ir a buscar oportunidades en otros lugares, van a tener la oportunidad aquí, en Castilla-La Mancha, porque su Gobierno, el que yo presidiré, se la va a dar durante un año con carácter práctico. Va a tener una salida laboral en la propia empresa privada en la que está o con su propio oficio, una vez que lo haya aprendido, y vamos a fortalecer nuestro tejido productivo, asentando población, generando riqueza, generando oportunidades, amplificando la apuesta por los oficios y trabajando intensamente, porque Castilla-La Mancha no solo no pierde capital humano, sino que lo refuerce, lo aumente y lo fortifique. Tres personas han sido detenidas y otras siete están siendo investigadas como presuntas pertenecientes a una organización dedicada a cometer estafas telemáticas a empresas de las provincias de Toledo, Albacete y Cuenca. Se habrían realizado 15 estafas por un valor de 300.000 euros. La organización adquiría de forma fraudulenta datos personales de terceros, duplicaban tarjetas SIM de los dispositivos móviles, conseguían las claves de seguridad de los bancos y sustraían el dinero, realizando transferencias fraudulentas a otras cuentas bancarias. La operación se inició en noviembre del pasado año y ya en el mes de febrero, los agentes localizaron a dos de los cabecillas que se encontraban en una vivienda de alquiler vacacional en Valencia capital, por lo que se procedió a su detención y a la incautación de varios dispositivos móviles, así como tarjetas SIM y mil euros en efectivo. Según las investigaciones, los presuntos estafadores no solo han actuado en nuestra comunidad, sino también en otras autonomías. 893 empresas se han creado en nuestra comunidad en el primer trimestre del año, un 6% más de las 845 constituciones contabilizadas en el mismo periodo de 2022. Sin embargo, este incremento se sitúa aún por debajo de la media del país, que llega al 12%. Si nos centramos ahora en el mes de marzo, en Castilla-La Mancha, la creación de empresas cayó un 17%. El capital invertido para ello en la región, en lo que llevamos de año, se recorta un 19% hasta algo más de 22 millones de euros, 12 de ellos desembolsados en marzo. En clave nacional, durante los primeros tres meses del año, se han constituido 31.485 empresas en España, un 12% por encima de las 28.127 que se crearon durante el mismo periodo en 2022. Si nos fijamos en la variación con respecto a los últimos tres meses del pasado año, ha sido Cantabria, la comunidad que más ha visto incrementado el número de empresas en un 75% más. Oropesa se prepara para celebrar este fin de semana una nueva edición de sus Jornadas Medievales. Mirando al pasado y recordando cómo les contamos este evento en el año 2010, nos despedimos. Un año más, Oropesa se ha vuelto a reencontrar con su pasado medieval por unos días. Los visitantes de las undécimas Jornadas Medievales han podido ver por las calles de la localidad princesas, escuderos o bailes medievales. Todo el municipio se vuelca para hacer de esta fiesta uno de los eventos más importantes de la localidad. Una actividad altamente recomendable. Venir a Oropesa ya vale la pena. Y después disfrutar de un pueblo engalanado en un ambiente medieval y una representación en este marco incomparable, pues es para todos los turistas, como decía, una actividad muy recomendable. Las Jornadas Medievales cuentan cada vez con más apoyo institucional y también de visitantes. El esfuerzo de todo el municipio se ve así recompensado. Por eso esperan en un futuro cercano la declaración de la fiesta como de interés turístico regional y nacional.